Una nueva fotografía ha reavivado las especulaciones sobre que Gabriel Soto e Irina Baevasi tienen una relación, y que esta fue la culpable del divorcio del actor con Geraldine Bazin. Aunque los actores siempre han negado que exista algo más que una linda amistad entre ellos, ahora vuelven a estar en el ojo del huracán debido a una foto que difundió la revista Twinovelas en la que Irina y Gabriel aparecen juntos. Esta imagen supuestamente fue tomada durante la final del Mundial en Rusia. Además, así encara Irina Baeva la polémica, no voy a dejar de disfrutar mi vida, pero qué tiene que decir al respecto la actriz rusa. Frente a las cámaras de programa hoy, que le abordaron a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, señaló que no sabía nada del tema. Bueno, yo no he visto nada de eso, cuando vea lo hablamos. Estoy, soltera y muy bien acompañada, mira, expresó Irina frente a las cámaras, abrazando a uno de sus seguidores. Después, la actriz ya no quiso hacer más declaraciones sobre su vida privada, pero con la fotografía filtrada resurge la pregunta si entre ella y Gabriel existía algo más que una amistad. Si lo hubiera, en este momento ya no habría ningún problema, pues el actor y Geraldine ya están oficialmente divorciados y pueden rehacer su vida con quien deseen. Eso sí, siempre quedará la duda si Irina en verdad fue la tercera en discordia en esa relación, algo de lo que queda claro no hablará a ninguno de los involucrados. Además, Irina Baeva no convence en el Mundial de Rusia. Más allá de eso, Irina y Gabriel siguen enfocados en su trabajo. Ella acaba de regresar de la cobertura del Mundial en Rusia y él está dando funciones con la obra a una pareja de tres. Fotos, Instagram más noticias en MSN de los famosos que han reconocido ser infieles.